Los contratos en las inversiones en bienes raíces. ¡Bienvenido! El contrato es un acuerdo legal entre ambas partes. Estos contratos pueden ser de forma oral o pueden ser de forma escrita. Pueden ser dos personas o pueden ser más personas quienes hagan este acuerdo legal. Básicamente vamos a centrarnos en el contrato escrito. Entonces, estos son documentos que debemos firmar para ahí poner todos esos acuerdos que nosotros estábamos proyectando a realizar. De hecho, que este contrato es para proyección a futuro, para nosotros tener cumplimiento de todo lo que estamos proyectando. Entonces, estos documentos tienen cláusulas. Tú sabes que un contrato es un acuerdo de voluntades. Entonces, voluntariamente tú estás acordando tal vez hacer una inversión, un proyecto y nadie te está obligando a firmar. Es por eso que necesitas tener asesoramiento y leer siempre el contrato. Como es firma de voluntades, también genera derechos. ¿Qué derechos tú tienes para poder reclamar? ¿Qué derechos tú tienes para poder recibir? ¿Qué derechos también te da este contrato para poder percibir ganancias? ¿En qué tiempo? Y tú también puedas reclamar si no se cumplen esos derechos que tú estás pactando en ese contrato. Pero también, si tienes derechos, también tienes obligaciones. Eso de las voluntades es de beneficio mutuo. Estos contratos, sabes, tienen que estar legalizados. Siempre hacen muchos contratos de persona a persona, ¿verdad? Y está muy bien que esté documentado. Porque, recuérdate, también hay contratos orales. Muchos dicen, mi palabra es ley. Pero la mente es frágil. Podemos olvidarnos muchos temas que deben estar siempre redactados. Y podemos firmar, y recomiendo que tenga firma legalizada, un contrato con un asesor. Y también puede irse a la notaría para hacer el reconocimiento y la legalización de la firma. Esto es muy poderoso también para tener cumplimiento obligatorio de las responsabilidades. Cumplimiento para tener tus derechos y también que tengas todas tus obligaciones. En las inversiones es necesario que todos puedan ganar. Y lo puse acá, ¿no? Todos ganan. Es necesario entender que cuando nosotros hacemos un contrato, ninguno debe quedar insatisfecho. La recomendación de todo esto es decirte que cuando hagas un trato, no sientas que tú eres el único y no quieras ser tú el único que se beneficie. Deja que todos ganen. Esa persona que tú estás haciendo un trato, también, si haces correcto, tienes cumplimiento, yo te aseguro que va a ser un socio para mucho tiempo. Es decir, estás generando confianza y estás generando un cliente para hacer más proyectos de inversión. Si se trata de los bienes raíces para larga lata, no trates de aprovecharte de las personas. Es necesario que todos ganen. Todos estos pasos, la documentación, la cláusula, las voluntades, legalización y que todos ganen, tienen que estar bajo ley de cada país. Tú no te puedes asociar con una persona para hacer algo ilícito. Recuérdate porque cuando no se cumplen los contratos, vamos a ir a un árbitro, es decir, al poder judicial. Y este poder judicial va a revisar esos contratos. Y tú no te puedes asociarte para hacer cosas ilícitas, en perjuicio de terceros. Todo tiene que estar en base al código civil de tu país. ¿Está bien? Entonces, los contratos también, todo bajo ley. Por ejemplo, vamos a poner acá. Hay contratos de renta de alquileres, ¿verdad? Por ejemplo, tú haces un contrato bajo la ley para alquilar, por ejemplo, una habitación. Ahí tú vas a poner, pues, por cuánto tiempo, cuánto es el precio, qué pasa si te hace incumplimiento de la fecha de pago, a qué número de cuenta te va a depositar, cómo le estás entregando la vivienda. Es muy necesario hacer estos contratos, porque si haces contratos orales, otra vez decimos, la mente es frágil. Entonces, ese es un ejemplo de un contrato. Y este contrato también se puede elevar a registro público, tenga solidez en la persona que está alquilando, tal vez una tienda de autos, por ejemplo. Esta persona tiene miedo que tal vez el dueño le pueda sacar del alquiler. Él va a hacer inversiones, tal vez sean remodelar. Pero si tiene un contrato escrito elevado a registro público, él puede invertir de mejor manera. Entonces, también, un contrato nos da seguridad de inversión. Gracias. Gracias. Gracias.